Es un huracán profesional que viene y va buscando acción Vendiendo solo amor Anquilar, pisar por encima del bien y el mal Es natural, en ella es natural El tiempo de relax, envolva su nariz Eloís, Eloís No hay tus nariz Y cuantos chinos Se ha tratado en mi propia red Como una araña en cautividad Ya no podré escapar Ya, 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 ya No hay tus nariz 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 No hay tus nariz